... Estamos en el Wat Trimit, uno de los templos más emblemáticos de Chinatown, uno de los barrios más conocidos de Bangkok. Estoy aquí porque os quiero enseñar la estatua de Buda de oro más grande del mundo. Cinco toneladas de oro entero y dice que está valorada en 110 millones de dólares. ¿Os lo podéis imaginar? Bueno, vamos a verla. ¡Suscríbete al canal!